Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellos del signo de cáncer cariño, como estas corazón, espero que estés bien, vale, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, el día viernes y todos los viernes si Dios quiere, hacemos lo que es un super chat a partir de las 10 y media de la noche, horario de España, el otro punto cáncer, cada vez que yo cuelgo lo que es un video suele pasar que los primeros minutos no aparece lo que es el audio y el sonido, solamente pasa con los móviles, con los celulares, la computadora, el ordenador, no pasa esto, reinícialo, yo estoy atento, si veo que las cosas no se normalizan, yo quito el video y vuelvo a colgar otra vez, no es que yo lo quiera hacer así, simplemente que pasa algo lo que es en la actualización de YouTube, vale, muy bien mi Candy, estoy sintiendo un Géminis, estoy sintiendo un Tauro, si en el transcurso de la lectura me salen signos sin querer, es el signo de esta persona, vale cariño, empezamos, vamos a ver que nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe muy bien sabes que puedo visualizar cáncer es como si hubieran dos o tres gatitos, vale, de color negro, siento que es la parte, la parte espiritual, la parte de la energía, posiblemente tu cáncer estás como percibiendo situaciones o simplemente te llega algo lo que es en tu intuición de eventos que van a ir pasando en el transcurso del tiempo el otro punto también para muchos de vosotros cáncer estás soñando con un ser querido, con una persona pero es como si te quiere decir algo y luego se aleja puede ser de repente una persona que está lo que es en este plano terrenal o puede ser una persona que no está en este plano terrenal pero tú estás soñando mucho con ellos estás sintiendo su conexión recuerda lo que te he dicho esos tres gatitos vas a estar como muy intuitivo, muy intuitiva como que vas a poder percibir las cosas antes que sucedan mi querido cangrejito cariño, por Dios si tú ya tienes intuición ahora tu intuición está desarrollado, yo que sé al mil por ciento vamos a ver signos que nos quieren decir para vosotros con mucha fe a ver mi cangrejito vamos a ver signos, 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 signos a ver me sale un Leo me sale un Capricornio o puede ser un Scorpio me sale un Libra me sale un Virgo y cierras con otro cáncer con otro cáncer no sé por qué siento y me voy a dejar llevar por la intuición mi candy que muchos de vosotros a lo mejor me dice Richard ya estoy cansado o cansada del pasado aunque tú me lo repitas mil veces cariño siento que luego te viene el recuerdo o a lo mejor de repente tienes la fotografía de esta persona o simplemente tienes la cartita o la nota de esta persona si tú vas a cerrar un ciclo ciérralo ya ciérralo ya no Richard solamente lo tengo la foto por si acaso ay de verdad cariño de verdad mi querido cáncer sinceramente vamos a ver a ver qué me dicen iniciales iniciales para vosotros cangrejito vamos a ver noto que todavía dejas una ventanita abierta por eso que vienen los problemas y los retrasos la letra R la letra D la letra D otra vez la letra E la letra Z también muy bien cariño así es la vida hoy tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Me encanta esa música. Yo lo bailo. Muy bien. A ver, mi querido cangrejito. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en el oráculo? Sonríe, por favor, porque te quiero con buena vibra, con buena energía. Me están diciendo, mi querido cáncer, siento que es una semana de reuniones, de encuentros en cualquier ámbito. Puede ser de repente reunión con la familia, con la pareja, con tu amante. Puede ser de repente también reunión de trabajo, porque es una semana de reunión, de encuentros. Para muchos de vosotros también es muy importante que estas personas estén presentes, me dicen. Muchos de ustedes tienen planes, posiblemente de hacer un viaje, o planes de repente de desconectar. Como me dijo una seguidora, lo único que quiero, Richard, no sé si lo tengo apuntado aquí, a ver, porque me encantó. Sí, era Lesbia López, ¿vale? Me puso un mensaje. Saludos, cariño. Saludos, Lesbia López. Bendiciones, te quiero, cariño. Dijo, Richard, lo único que quiero, lo único que quiero es tener dinero e irme a una isla para estar sola, me dijo así. La cual yo le dije, es buena idea. Es buena idea, cariño. Hazlo, hazlo. Ponte a ahorrar. Ponte a trabajar y seguro que lo haces. Porque a veces, cariño, nos topamos con cada rata, sinceramente, de dos patas, que tela marinera, tela marinera, ¿vale? Bendiciones, cariño. Pero siento que tú quieres de repente que una persona esté lo que es en una reunión o quieres coincidir con una persona, ¿vale? Tienes esa necesidad, mi cangrejito. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué nos dicen los ángeles? Uy, esta carta, cariño. ¿Quieres hacer un vuelo? ¿Quieres hacer un vuelo? Seis de tierra. Ahora, me están diciendo, recibir dones en forma de dinero, tiempo y esfuerzo, nuevas oportunidades profesionales, recibir un préstamo o pagar lo que es una deuda. Mi querido cangrejito, siento que muchos de vosotros van a empezar a recibir nuevas propuestas de trabajo, de proyecto, o posiblemente, si tú de repente te costaba pagar lo que es una deuda, ahora lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque las cosas se empiezan a poner en orden para ustedes, cariño, ¿vale? Porque siento el equilibrio, la balanza de la vida sale aquí. O a lo mejor me dice Richard, es Libra, es Libra, es Libra. A ver, vamos a ver qué nos dicen el tarot urbano. Vamos a ver, mi congrejito, por Dios. Hoy te tengo un chisme, cáncer. Lo estoy contando en todos los signos, ¿vale? A ver, vamos a ver. Te tengo un chisme. Richard, ¿cuál es el chisme? Cuéntamelo ya. Ay, de verdad, cáncer. Contrólate, guapa, contrólate. Ya te voy a contar el chisme. Siento, mi querido cáncer, que a lo mejor de repente una persona te ha juzgado. Una persona te ha señalado, cariño. Cada vez que te hagan esto, tú haces esto. Plac, ya está. Baja tu dedo. Guapo, guapa, dilo. O fea, feo, baja tu dedo. Siento que hay una persona que está hablando mal de ti, cáncer. O simplemente hay una persona que te juzga o te critica. Hoy, por Dios, yo soy cáncer, cariño. A ver, híter, híter, hoiter, de cualquier signo. Hoy me toca, esta semana me toca. A mí me van a criticar. Ya lo veo ya. Richard, ¿por qué salí tan guapo hoy día así con tu chalequito? Porque ya toca, cariño. Esto es parte del chisme, ¿vale? Ya te voy a contar ya. Pero siento que te están juzgando, cáncer. Te están criticando. No es porque tú tengas culpa, ¿vale? No. Simplemente, pues, las personas hablan porque tienen boca, ¿vale? A ver, vamos a ver qué nos dicen el tarot del año. A ver, mi cangrejito. Así es la vida hoy. Azúcar, cariño. Vamos a ver. Te encanta, ¿no? Me están diciendo la carta del siete de bastos. La carta del ocho de bastos, cariño. ¿Quién te quiere comer? La carta del cuatro de pentáculos. La carta del diez de bastos. Y cerramos con la carta del ángel New. Es como si me dijera, Richard, ya estoy cansado de siempre ese cuento, ¿vale? Palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Perdóname. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te lo ruego. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre tú y yo. Cariño. Siento que me dice Richard, hay una persona que siempre me viene con el mismo cuento, con la misma historia. Lo único que quiere es comerme. Lo único que quiere es aprovechar de este lomo. Seguro, cariño. Puede ser, ¿vale? Y no logras nada. Es como si te endulza, cariño. Te provoca, te provoca, te endulza y luego se queda todo en el aire. Puede ser que a lo mejor, cariño, estás lidiando con un calienta olla, ¿vale? Un calienta olla. Yo le he puesto así. Tiene otro nombre, pero no lo puedo decir aquí en YouTube. Un calienta olla. Esta persona que te calienta, que te seduce, que te come la orejita, que se pone en contacto contigo, que te promete el cielo y la tierra, cariño. El cielo y la tierra. Y luego, cariño, te deja como novia, como novia plantada en el altar, vestida y alborotada. Te deja así. Porque mira, cariño, luego tú estás sufriendo. Richard, ¿por qué? Otra vez se comunica conmigo. ¿Por qué me dijo si me amaba, me quería? Richard, por Dios, yo gritaba como la niña del exorcista, rasguñaba. Yo dije, esto es amor. Esto es amor. Ahora sí, ahora sí llegó el amor. Pero luego, cariño, otra vez te abandonó. Otra vez te abandonó, mi querido cáncer, ¿vale? Entonces, yo lo que te puedo decir, cáncer, ya con la energía del sonido, con la energía del sonido, tu intuición te lo está diciendo, ¿vale? Tu energía te lo está diciendo. Este cucaracho, esta cucaracha, solamente viene cuando está en un momento de calentón, ¿vale? Es esto. Y tú sabes cómo te va a pagar. Pero, cariño, tú también quieres disfrutar. Tú también quieres comer. Entonces, ¿qué te quejas? ¿Qué te quejas, mi cangrejito, por Dios? Me están diciendo, cariño, piensa muy bien si otra vez vas a caer a los brazos de ellos o de ellas. Porque luego yo no te quiero ver cantando la canción de Silvana y de Lorenzo, ¿vale? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues, cariño? ¿Qué pasa, pues? No cambias más, no cambias más, no cambias más. Caramelos, ya no quiero más. La luna y los grillos normalmente despiertan mi alma. Algo así, ¿no? No me acuerdo más, cariño, por Dios. Ten cuidado, cangrejito, ¿vale? Pon en orden. Yo te sugiero, cáncer, yo te sugiero, mi Silvana, mi Silvana, yo te sugiero que pienses muy bien. Pienses muy bien si vale la pena repetir plato o piensa muy bien si vale la pena seguir pensando en alguien, ¿vale? Te quiero renovada, te quiero renovado y encima te van a criticar, encima te van a decir, tú eres el culpable, cáncer, tú no quisiste hacer la rueda conmigo y por eso te dejo, por eso te dejo. Oye, de verdad, es como para tirarle la chancla. Richard, por Dios, necesito tiempo, cariño. Tengo que colgar aquí la chancla, sí, como adorno, tengo que colgarlo, es que de verdad. A ver, vamos a ver. Ay, por Dios, cariño, lo que no saben es que cuando cáncer dice se acabó, se acabó, va a llegar un día en la cual por más que te ruegue esta persona, cariño, tú vas a decir no. Vamos a ver qué nos dicen el tarot arcano. A ver, así es la vida hoy. Me salen dos cartas y enganchadas. A ver qué me dicen. Uy, por Dios, mi querido cáncer, por Dios, por Dios, cáncer. Mira, cariño, es que de verdad, Dios siempre da carne a los que no quieren comer carne, cariño. Yo siento que hay una persona que ha estado detrás de ti o hay una persona que siempre está detrás de ti. Siempre te llama a veces, ¿vale? O siempre de repente te llama, yo qué sé, cariño, para hacer cosas vía telefónico, ¿vale? O por mensaje de WhatsApp. Puede ser el caso. Pero siento cáncer como que tú, es como si me dijera, Richard, perdió su oportunidad. Yo solamente lo quiero para pasar una noche, una noche de placer, ¿vale? El muchacho, la muchacha te dice vamos al cine, vamos de compra, vamos a caminar por ahí, pero tú estás con el tiempo. Solamente tengo una hora. Solamente tengo 20 minutos, cariño. Vas a lo que vas, cáncer. Vas a lo que vas. Estás siendo muy frío y muy fría con una persona con la cual puedes llegar lejos, cariño. Puedes llegar lejos. Pero supongamos, llega el Kevin, llega el Kevin, cariño, horroroso y horrorosa, porque te van las bestias, te van los feos y las feas. Ahí sí tienes todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo, Richard. Pasan 3 horas, 4 horas, te olvidas de comer, te olvidas de bañarte, inclusive, cariño, da igual. Ahí sí tienes tiempo. Entonces, ¿quién te entiende, mi cangrejito? ¿Quién te entiende? Hay una persona que sí puede caminar contigo. Hay una persona que está por ti. Hay una persona que está pendiente de ti. ¿Vale? Richard, ¿quién es? Es que en estos momentos no quieres ver porque solamente estás pensando en el Kevin. Con esta persona podrías llegar muy lejos, pero siento que tú estás siendo de repente muy práctico, muy práctica con esta situación. Vamos a continuar. Ay, cáncer, te cuento, te cuento, cariño, de verdad. Estas cosas solamente me pasan a mí. Solamente me pasan a mí. Yo cuando salgo a la calle, mi cangrejito, aquí en Barcelona, no soy de salir arreglado, ¿no? Pocas veces, cuando le he hecho cariño, eso sí, todo el mundo ha volteado a mirar, ¿vale? Salgo en chándal, yo salgo en chándal y en camiseta, con la camiseta más vieja, inclusive hasta con huecos, te soy sincero, ¿vale? Yo para esa parte, te soy sincero, yo no tengo vergüenza, ¿vale? Entonces, yo salgo así, con chanclas, con pantuflas, salgo con pantuflas muchas veces por la calle, ¿vale? En pleno centro de Barcelona, todo el mundo está bien vestidito y yo no, yo soy el harapiento, el harapiento, cariño, pero ¿sabes qué me está pasando? Que tengo que cambiarlo un poco. Ay, ¿por qué me juzgan si soy una blanca paloma? Cada vez que me ven, me miran primero así, ¿vale? Los barceloneses, y luego de ahí agarran su mano, hacen esta posición y flan, protegen su cartera, cariño, protegen su bolso, es como si yo fuera un carterista, Richard el carterista, cariño, sienten que le voy a robar, ay, por Dios, ya no tengo edad para eso, cariño, yo no puedo hacer trotes tan largos ya, ya tengo 42 años, no tengo la agilidad de un niñato de 18, de 20, de 30 años, no tengo esa agilidad, pero cariño, me pasa esto, y lo estoy, más cuando salgo del gimnasio, ¿vale? porque salgo en plan loco, en buzo, con camiseta ahí, con el pelo todo suelto, y cariño, me miran, y flan, esconden, da igual si vivo en un barrio bueno, da igual, cariño, esto es lo que me pasa, y dije, hoy día voy a salir vestido así, y si me miran, si me miran, cariño, porque alguno de repente me ha reconocido, ¿vale? Soy yo, no te voy a robar, guapo, guapa, no te voy a robar, pero yo les entiendo, ¿vale? Yo les entiendo porque sé que en Barcelona, aunque vayan, aunque digan que Barcelona es el boom, hay mucha inseguridad, hay mucha inseguridad ciudadana, cariño, más por la Rambla, que está lleno de turismo, y más por el Raval, lo siento es así, ¿vale? Lo siento es así, y a mí me da mucha pena que muchas veces les roban, les roban a los turistas, me da mucha pena, ¿por qué? Porque encima que les roban, luego de ahí lo dejan suelto, es así, pueden robar 50, 60, 80 veces, y lo dejan suelto, alguien tenía que decirlo, ¿no? Es así, pero es la verdad, cariño, y no es justo esto, ¿vale? Sé que todos venimos, hay muchos inmigrantes en Barcelona y entre ellos yo, entre ellos yo, ¿vale? Porque yo también soy inmigrante, cariño, pero hay que trabajar, ¿no? Hay trabajo, hay trabajo en Barcelona, si uno quiere trabajar, trabaja, cariño, es esto, pero también las cosas tendrían que cambiar porque, cariño, es esto de que te roban, luego lo sueltan, es que se ríen en la cara de las autoridades, no me puedes hacer nada, no ha superado de repente los 400 euros o los 50 euros del robo, entonces no me pueden hacer nada, es esto, se tenía que decir y se ha dicho, yo entiendo, yo entiendo que a lo mejor cuando me ven vestido con chándal, con buzo, con una camiseta vieja, pues se pongan nerviosos, llegó el latino, el latin kicks, llegó el latin kicks, cariño, es esto, muy bien, vamos a continuar, a ver, siento un escorpio, siento un escorpio, mi querido cáncer, así es la vida hoy, pero yo no me siento marginado, yo entiendo su preocupación, yo también de repente, si me miro en el espejo, guardaría mi cartera, es esto, ay muy bien, vamos a ver cáncer, que nos dice en el tarot elemental, a ver cariño, tú sabes, que nosotros tenemos que conversar, a ver cariño, con mucha fe, vamos a ver mi cangrejito, me sale la carta del mundo, tu intuición, o la carta, sí, sí cariño, la carta de la luna, perdón, y la carta de la fuerza, siento mi querido cáncer, que muchas veces tú me dices, Richard, yo no encajo en esta ciudad, yo, o quieres hacer un cambio, o estás pensando hacer un cambio cáncer, o simplemente me dices, Richard, quiero, quiero mudarme, quiero irme a otro país, quiero irme a otra ciudad, tú quieres rescatarte cáncer, quieres hacer algo por tu propia cuenta, ya lo estás pensando, ya lo estás pensando, y posiblemente ya, ya lo tienes como claro, siento que muchos de vosotros, van a hacer un cambio, van a hacer lo que es un rescate en su vida, y yo lo veo bien, porque donde tú te vayas, o el cambio que tú quieres hacer, te va a dar lo que es estabilidad, y mira que te cuesta, te cuesta, puede ser que extrañes de repente a una persona, a tu familia, a tu entorno, etcétera, etcétera, vale, a ver cariño, así es la vida hoy, vamos a ver qué más me dicen, mi cangrejito, vamos a ver, veo, veo que, veo que con este cambio que tú quieres hacer, sientes como un poco de dolor, de tristeza, vale, hay un dolor, muchos de ustedes también, quieren cerrar un ciclo, o posiblemente me dice Richard, ese viaje que quiero hacer, es para poder empezar otra vez, desde cero, a lo mejor de repente también, estás dejando a una persona, porque siento un dolor aquí, siento un dolor, la carta de la fuerza, la carta también de la reina de espadas, y cierras con la carta de la estrella, todo se va a poner en orden, mi cangrejito, si estás ya seguro y segura, de hacer este gran cambio, hazlo, hazlo, te va a costar, vale, no te voy a mentir, porque siempre vas a estar recordando, en él o en ella, pero lo vas a hacer, mi cangrejito, es bueno los cambios, aunque en estos momentos, no lo veas así, aunque en estos momentos, de repente me digas, Richard, lo voy a pasar mal, o voy a sufrir mucho, muy bien, vamos a ver economía, a ver mi cangrejito, vamos a ver economía, 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 que nos dicen, la carta de la torre, quieres hacer cambios cáncer, o te vienen cambios, lo que es en la parte económica, si, y sale tu signo mira, inclusive quieres hacer un viaje, o quieres dejar de repente un trabajo, o hacer un cambio, un cambio, la carta de loco, la carta del ermitaño, y cierras con la carta del sol, me dicen, es muy importante que cáncer tome esta decisión ya, ese cambio, ese viaje, ese contrato, algún cambio, es muy importante, porque tenemos la carta del loco, y la carta del ermitaño, estás retrasando cosas, y cierras con la carta del sol, que me dicen, supera ese obstáculo ya, mi cangrejito, toma esa decisión ya, busca ese trabajo, busca ese empleo, busca esa propuesta, busca ese préstamo, o firma ese contrato, o tienes que a lo mejor de repente, irte del país, muy bien, vamos a continuar, o de tu ciudad también, porque no, vamos a ver ahora, las características, cariño, así es la vida hoy, vamos a ver, a ver mi Silvana, vamos a ver, las características, me dicen, sientes una conexión con una persona, o todavía deseas a alguien, vale, alguien relacionado a lo que es en la parte sentimental, también lo que es en la parte pasional, últimamente lo estás soñando, pero me dicen, esta persona solamente te puede dar un momento de placer, o simplemente un momento de alegría, porque mira cariño, su energía, está viendo que los chanchos vuelan, que los cerdos vuelan cariño, pero últimamente piensas en él, o en ella, o hay una persona que viene a tu vida, pero sin embargo no veo un cambio, siento que muchos de vosotros, a pesar de mi advertencia, me vas a decir, Richard, yo lo que quiero es comer, y me lo voy a comer, bien por ti cariño, cómetelo, me están diciendo también, posiblemente esta persona sea de elemento fuego, puede ser que esta persona también sea muy espiritual, o tú sientes su conexión, es una persona delgado o delgada, piel blanca o trigueña o trigueño, tiene el cabello largo, algunos de ellos se hacen como rasta inclusivo, me dicen también, muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento agua, ahora agua, vale, es una persona que puede ser menor que ustedes, o aparenta de repente ser menor, tiene ojos claros, verdes o azules, cabello largo, rubio, o puede ser castaño también, pero es de rasgos caucásicos, a veces no entiendes su comportamiento de esta persona, a veces sientes que te desea, a veces sientes que te ama, pero luego cambia su actitud, la carta del diablo también, me vuelve a decir, una persona de ojos claros, azules, verdes, ojos claros, vale, algunos de ellos tienen algún tipo de tatuaje, lo que es en el pecho, o en el brazo, cabello largo, negro, puede ser que esta persona tenga rasgos mulatos, o puede ser trigueño o trigueña, siento que hay una conexión, lo que es en la parte sexual con esta persona, muchos de vosotros también de repente estás pensando en alguien del signo escorpio, cariño, te enseño las cartas mi querido cangrejito, espero que te ha gustado esta lectura, bendiciones de corazón, si son punteros, te voy a entregar tu lectura bonus de 40 minutos, si es posible, vale, besote cáncer, sé feliz y sonríe la vida, hasta la vista cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!